Señoras alcaldesas, señores y señoras capitulares, cordobeses y cordobesas. Lo único que le voy a dar la razón hoy al señor Aro es que voy a dar la otra versión, claro, y luego en la réplica le contestaré algunas de las cosas que ha dicho. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida afrontamos este pleno no como una confrontación política al uso, lo voy a intentar, lo que voy a intentar explicar qué es lo que este Gobierno Municipal y concretamente el Grupo de Izquierda Unida ha venido realizando desde junio del 2015. Izquierda Unida afrontó la campaña con un lema, no sé si algunos lo recordáis, que se llamaba Recupera Córdoba. Con este lema pretendíamos partir de lo que se había perdido en el mandato del Partido Popular para revertir la situación hacia un modelo de ciudad para los cordobeses y para las cordobesas. Todo ello basado en nuestro programa electoral y en el acuerdo de gobernabilidad de las 51 medidas que entendemos que estamos llevando a cabo satisfactoriamente. Hablamos de ejes que se constatan en tan solo un año y yo voy a definirlos en seis. Uno, poner a las personas en el centro de la acción política. Dos, fomentar la participación ciudadana. Tres, recuperar espacios públicos. Cuatro, invertir para generar empleo. Cinco, poner la base del trabajo para la adaptación al cambio climático. Y seis, la recuperación de las empresas públicas. Poner a las personas en el centro de la acción política. Nuestro primer objetivo era recuperar, rescatar a los cordobeses y a las cordobesas que estaban en una situación de exclusión social. Por primera vez en este ayuntamiento se ha creado una estrategia social basada en un plan de rescate ciudadano. Las ayudas de emergencia han contado con un presupuesto multiplicado por cuatro. Es decir, un millón de euros más de las que había el año pasado. Córdoba es la primera gran ciudad en la que no hay cortes de agua por no poder pagar desde que funciona el mínimo mitad de tres metros cúbicos de agua por persona. Hemos creado y puesto en marcha la oficina en defensa de la vivienda para defender a la mayoría social frente a los desahucios de las entidades financieras. 1.800 personas han sido atendidas y se han abierto más de 600 expedientes. Así como ya ha explicado la alcaldesa, se han hecho convenios con entidades bancarias y agentes sociales para hoy tener en esta ciudad 90 viviendas al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas que no pueden pagarse un techo. Además, siguiendo nuestra vocación internacionalista y solidaria, vamos camino de recuperar el objetivo de aportar el 0,7% para cooperación internacional. El esfuerzo en materia impositiva se corresponde con la defensa ultraza de los servicios públicos, un pilar básico en un sistema social más justo y solidario. Hemos recuperado unos presupuestos para la gente y unas ordenanzas fiscales que tienen en cuenta el criterio de progresividad de la capacidad económica, además de convertirse en un instrumento para la sostenibilidad medioambiental mediante bonificaciones a la energía solar, justo lo opuesto a lo que está haciendo el Gobierno central y la justicia social, las bonificaciones en Sadeco, en Emaxa, la cuestión de la plusvalía, etc. Hemos ahorrado 4 millones de euros en intereses renegociando la deuda con la banca a favor de la ciudadanía cordobesa y hemos puesto en marcha de forma novedosa y pionera en nuestro país una auditoría de la deuda, reforzando la participación ciudadana y recuperando espacios y servicios públicos. Desde la Delegación de Participación hemos reforzado los consejos de distrito y los consejos sectoriales. En cuanto a las justas municipales, las estamos haciendo efectivas como órganos de descentralización, información y transparencia política. Hemos recuperado espacios públicos tan importantes como el Centro Cívico de Levante, la Escuela de Participación Ciudadana o el Centro de Educación Ambiental, todos ellos cerrados en la anterior etapa durante los cuatro años. Asimismo está puesta en marcha ya la recuperación del Centro de Recesión de Visitantes, después de un intento privatizador del Partido Popular para montar casi una discoteca más que una recesión para los que no visitan a nuestra ciudad. Recuperar lo público es también lo que hicimos en el Parque del Canal y sin duda de la mano de lo público se seguirá gestionando el servicio del alumbrado. Hemos recuperado los parques infantiles y recuperamos los caminos públicos definiendo por fin el catálogo de los mismos. Asimismo se han montado mesas participativas de veladores y de parcelaciones y hay que reconocer que algunas tienen más éxito y otras menos, luego hablaremos de eso. Inversión y generación de empleo, estamos haciendo un gran esfuerzo para finalizar en tiempo y plazo el Urban Sur, que nos encontramos absolutamente paralizados. Licitamos y terminado en tiempo récord la Plaza de la Unidad y la Norma de Magisterio, abandonada en los últimos cuatro años que ahora está por encima del 60% de su ejecución. Hemos recuperado actuaciones como Mirabueno, como la Ronda Norte o como los terrenos de la antigua Azucarera. Hemos ejecutado los avales y en el 2017 empezaremos la licitación de las mismas. Desde la Gerencia Municipal del Urbanismo estamos trabajando en apoyo a proyectos de ciudad de todas las delegaciones, como el Templo Romano, Regina, la Torre del Homenaje de la Arcaza, el Polideportivo de Firiana, Alcolea, Bardollero, el proyecto de rehabilitación del edificio de Gran Capitán, que por cierto estaba en venta y lo hemos recuperado para lo público, el Centro Cívico de Cerro Muriano o una de las obras más importantes que en este mandato licitaremos en el 2017 como es la primera fase del Parque de Levante. Capítulo aparte merece, que por cierto no vamos a inaugurar más, ya lo hemos inaugurado tres veces y ahora lo que vamos a hacerlo. Capítulo aparte merece la gestión de las parcelaciones. Lo han hablado los que han hablado, los que han intervenido antes que yo. Que afecta efectivamente a miles de personas que merecen compromisos de consenso. En eso es algo que por lo menos hasta ahora estamos de acuerdo. Sabemos que los servicios fundamentales son básicos para cualquier ser humano y estamos decididos a buscar soluciones y a exigírselas a la Junta de Andalucía como ente legislador que facilite la ordenación urbanística de las parcelaciones y para que los que están en los planes de ecuación urbana, por lo menos los que están dentro del ordenamiento de nuestra ciudad, podemos dotarlas de servicios lo antes posible. Ese es el acuerdo al que yo creo que deberíamos de llegar aquí todos y todas porque si no es un problema que nunca vamos a terminar de resolver. Aunque sí hay una cuestión, ya solo por las dos intervenciones anteriores, de que algunos pretenden que en un año resolvamos cuestiones de directo a ciudad que llevan 30, 40 o 50 años enquistadas. Desde el área de infraestructura hemos cambiado absolutamente el paradigma de las intervenciones en la ciudad. Ya no se echan los barrios a pelear o se intervienen según afinidades políticas. El proyecto de Mi Barrio es Córdoba, dotado con 4,2 millones de euros, es un plan que fomenta la sostenibilidad medioambiental y la accesibilidad y es un plan de equilibrio de la ciudad participado con todos los agentes sociales. En cuanto al plan turístico de grandes ciudades, es inexplicable y vergonzoso el retraso del Gobierno anterior con este plan que nos ha obligado a pedir una prórroga a la Junta de Andalucía que nos permitirá por lo menos terminar una buena parte del plan. Uno de los sectores que más empleo genera es el turismo. Eso es cierto y lo habéis comentado también los demás intervinientes. En este ámbito tenemos que seguir insistiendo en la creación de un empleo digno y de calidad también dentro del sector turístico. Las cuestiones y la visión que hay del turismo en esta ciudad es diferente y hemos batido todos los récords de visitantes y hemos hecho la labor de promoción de esta ciudad más importante de su historia en el último año y lo vamos a explicar y lo vamos a enseñar en los próximos días. La gestión del turismo, sin embargo, hay que reconocer que ha sido de las más complicadas, de las más complejas. Tuvimos que tomar la decisión, lo digo porque se dice que no se tomaron decisiones, tuvimos que tomar la decisión que no se tomó anteriormente de haber disuelto de la disolución del consorcio de turismo y la creación de un ente nuevo. Y no se tomó por capricho, se tomó porque había informes técnicos, como luego se corroboró, que pedían y que exigían este nuevo ente y la eliminación del consorcio de turismo. También, efectivamente, tenemos que solucionar la cuestión de la Arcaza en una situación judicial un poco enredadilla. Vamos a dejarlo ahí. Y que, sumado al error técnico del pliego de contratación, efectivamente, fue un error, va a ser que hasta el primer trimestre de 2017 no podamos contar con el espectáculo nocturno de la Arcaza. Para concluir el capítulo de las inversiones, hay que reseñar que son 15 millones de euros la concesión de los fondos de DUCI, que van a ser un buen apoyo para que esta ciudad sea un referente del siglo XXI. Migitación y adaptación al cambio climático. El plan de ciudad más relevante hasta el momento es el de la eficiencia energética, un modelo desde lo público que pretende reducir la huella de carbono en un 33%. A día de hoy, tras todas las intervenciones de eficiencia energética, llevamos ahorrados dos millones de euros a las arcas públicas. Se han puesto en marcha la Mesa de Energía, con la Delegación de Servicios Sociales y la de Participación Ciudadana. A destacar también el programa de huertos urbanos, donde se generan nuevos espacios de biodiversidad y se recuperan espacios públicos en desuso. Estamos recuperando la plantación de árboles en nuestra ciudad, 1.200 árboles en los que llevamos de mandato y llegaremos al reto de un árbol por cada tres habitantes. Una cuestión muy importante para nuestro grupo político, por lo que significa y por lo que diferenciaba esta ciudad de los demás, era la defensa de las empresas públicas. Se adecostaba a las puertas de la privatización por el anterior Gobierno Municipal. Ahí están los datos, hasta los cambios de colores de los vehículos. Hemos conseguido no solo paradisar ese proceso privatizador, sino recuperar músculo como empresa para ponerla a pleno rendimiento al servicio de la ciudadanía. Hemos generado empleo público y de calidad, abriendo la bolsa de trabajo a 400 personas, además de crear empleo fijo a otras 14 en este 2016. Pretendemos poner solución a los desmanes heredados por la reforma laboral del Partido Popular que descapitaliza a las empresas públicas. Se adecue hoy una empresa referente a nivel internacional. Hemos conseguido en el último año tres de los proyectos europeos más importantes que se han conseguido en recogida y tratamiento de residuos. Mincorsa ha dado un giro de 180 grados en su gestión. Es, y esto es un dato importante, la primera entidad de todo el Estado en acordar formal y legalmente la renuncia a la medida de desahucio por impago. Ha puesto en marcha un paquete de medidas para atender a la situación de improvisamiento de las familias y ha rediseñado sus programas de ayuda al alquilar y rehabilitación, impulsando un proceso innovador que dé respuesta eficaz y en tiempo real a situaciones de emergencia social y habitacional. Sabemos que hay temas de ciudad que están en nuestro debe. Hablamos de las inmatriculaciones y de la memoria democrática. La memoria democrática aprobada en este pleno por una moción, por unanimidad y en la que no hemos hecho nada. Y la cuestión de las inmatriculaciones es porque es una cuestión de ética. Mire usted, señor Dorado, el que pueda entrar un cordobés a la mezquita no quiere decir nada. Yo puedo entrar al Banco Santander y no es mío, puedo entrar cuando quiera. Entiendo usted que la recuperación del espacio público, el caso de todos, va más allá de que uno pueda entrar o no a ese espacio. Y tenemos que seguir y vamos a seguir peleando. Y eso no significa odio contra nadie ni otra cuestión de las que usted ha dicho. Quería, en nombre de mi grupo, agradecer a los funcionarios y a las funcionarias municipales por el magnífico esfuerzo que realizan cada día en una situación nada fácil. La reforma de la Constitución, la reforma de la Administración local, la ley de estabilidad presupuestaria y la tasa de reposición es un entramado legal que hace imposible solucionar los problemas desde lo público y está muy bien pedido para que las grandes multinacionales sean las que gestionen todos nuestros impuestos. Y, cómo no, agradecer a todas las personas de mi grupo. Muchos están aquí, a los concejales y, por supuesto, a los gerentes, a los directores y a las directoras generales que hacen que todo esto que he contado, y más que voy a contar, es la replicación posible. Muchas gracias.